Ya va a recibir Rambert, señoras y señoras, el chino delgado pidiendo, viene para Capria El Vichy Fuertes está habilitado, está habilitado el Vichy Con su derechazo, estoy hablando de Ignacio Carlos González Se prepara Capria, el que le estaba ganando era el jugador Berti Allí estaba anticipando Zanetti, que es el lateral izquierdo Suela, Marini, allí luchaba Capria Fuertes y Delgado están cerrados, Capria tocaba, Centeno venía, Torezani no puede Zanetti, Capria, que estaba intentando cabezar Marini, Capria El mago Capria para la zurda, allí está Capria Fuertes, mirá que pelota le dejó a Úbeda, allí viene Úbeda Berti que no podía, Capria que le pidió, Traverso Y luego Zanetti, aquí la pelota la tiene el mago Este es Capria, la pide Michelini Delgado buscándolo a Capria Casi mata alguien en la barrera, compuesta por Berti, Pompei La recupera Capria Allí está Capria, venía Úbeda Penal Ok, allí va el derechazo de Nacho Recares, Torezani, uno de los mediocampistas, Fabri llega hasta la mitad de la cancha sin poder El que mete esa pelota es Capria, el que es el gol grande de la Argentina En esta nueva producción internacional con la vuelta del más grande de todos los tiempos Les decía, en esta producción internacional de torneos Tocaba Delgado, la tiene Capria que recibió de Cerrizuela Se viene Capria, allí está el mago Capria Fabri, Capria Ah, soñando con la igualdad, allí va Capria Ah, creo que lo son la barrera, sí, hay tiempo La barrera está con el bici fuerte Atraverso estaba con Centeno El mago Y ahora otra vez Zanetti Capria tratando de conducir a Racing Qué bien la picó para Centeno Pelota Úbeda, Capria La pide Cerrizuela, mano de 10 Pineda luchaba con Centeno Capria intentando traerla con el chino de Zanetti Capria Ya se viene Michelini por el sector derecho Prefieren y quiere meter el contraataque Racing Ahora con Capria Se viene el cabellón Marini Atento está Fabri Por allí aparece Verti Gana Marini, sigue Marini Úbeda devolviendo Intenta otra vez Capria Y allí está Delgado Exigido, no pudo hacer esa pelota Capria Pero el que la estaba recuperando es Pablo Andrés Michelini Otra vez el mago Capria El bici fuerte si Delgado pide en el centro Sigue el mago Capria ¿Para quién? Para el cabellón Marini Cerrizuela es el que estaba Zanetti Capria, Zanetti Úbeda Capria Este es Capria Marini solo Aquí está precisamente Y Pedro González ¿Quién fue uno no molestó durante este primer tiempo en el equipo local? Traverso, Verti y Torezano Se viene el... Archun Televin Aquí aparece Capria Este es el tiempo Allí mete ese risuero a Capria Vale, gol de Capria ¡Uy! ¡Uy! ¡Decisiones por arriba! ¡Se lo cortaste, Mago! ¡Lo que te devoraste, Mago! Ahí tenemos otra vez La mejor oportunidad que se representa a Racing Además, naturalmente, del golpe tan que está A convertir el tonel Observando su cronómetro el señor Aníbal Hay Dirigiendo los últimos momentos De este primer tiempo Como es su costumbre con el siluato en la boca Úbeda Úbeda picó Al punto del penable viene ¡Úbeda! La trayectoria del balón No la puede enganchar con el unpeg, ¿no? Pero él aquí De Vicente, Rambe lo largó Y este es el Mago Capria ¿Qué hará Capria? Capria frente a esta vértice Viene Zanetti Mirá que pelota le puso a Zanetti Allí va Pineda Capria La pide Adrián De Vicente Allí está precisamente Capria Delgado Los gritos de Basile para Delgado Que Vicente Capria Zanetti Pineda Traverso Toresani Lateral que favorece a Racing Vino la bruja a Verón A ver el partido ¿Solo vino? Solito vino Lamentablemente ¿La dejó solita? Sí Está trabajando ahora Sí, lo sé Este Tito Estaba despejando el negro Garbán Capria que quiere controlar la lucha con el huevo Toresani Insiste Capria El que no puede está El Mago Capria Arranca Capria Lo persigue Verti Sigue Capria La hizo muy bien Capria Traverso Verti Sigue intentando así No va a dar vuelta nunca Cedrez Había cabeceado Ponen móvil El lubricante de eje 3 Capria La buscan al Chelo Delgado Cubre a Arroa Barreta Y abajo va Rizuela Cedrez era el que lo estaba hostigando Por aquí aparece el Mago Capria Quiere jugar con el Vici Fuertes La Academia De Vicente Viene para Capria Este es Capria El zurdo Capria Capria para el Vici Allí está el Vici Martín ya está en el área El que le entró esa remota es Capria El que estaba despejando Allí estaba Garbán Por aquí aparece Capria Picaba Martín Mirallonga Sigue Capria Prefiere con el Chelo Delgado Con él está Rua Barrena Aquí está Otra vez Capria Cedrez lo persigue No No le está Lo que no mantiene más aire No le está Activa el fútbol Tratando de preservarlo Para este encuentro Y fundamentalmente Para la escupa De la Copa Libertadores de América Estaba dando compromiso Que tiene enfrente Al Sporting Cristal Ahí le mete un rodillazo No una paralítica Cedrez lo persigue Capria Capria quiere pero no puede Pero si aparece Con esta infracción Soberta Volve, volve, volve Ahí está Volve, volve Volve Cierre Capria Fabri Fabri Mano Intencional Racing 1 Berti fue el que no pudo Capria para Mauro Navas Ciccerini también Capria Este es Capria Adrián de Vicente El Chilón Gol Interesa los últimos 10 minutos Este es Navas Por allí está apareciendo Capria Sale Úbeda Para Racing Aquí está el Tito Pompei Cerrisuela El Mago Capria Se juega a empatar o morir La Academia Allí venía buscando Úbeda Luego del despeje de Berti Va a insistir Racing Con el chelo Delgado Aquí está Delgado Arranca Delgado González Lo quiere bajar Este es el Mago Capria Por allí aparece José Tiburcio Se resuelve Capria Recupera Capria Vicente Capria Fabri Se está quedando Con Úbeda Sale Abondancieri Si Todoboca Está defendiendo Esta victoria Juegan para el Mago Le quedó para la de palo Por allí llegaba Úbeda Llega de Vicente Abondancieri Si Úbeda Llega Fabri Por allí estaba Capria 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 Sigue el Mago Capria Allí anticipa Ruava Arena Por aquí aparece César